Aquí todos juntos hacemos una promesa de que esto es un juego y que si alguien nos asesina no nos lo tomaremos de forma personal Y nos seguiremos queriendo de forma igualitaria ¡Vale ya! ¡Vale ya! ¡Vamos tío! Vale, entonces hay un impostor ya, ¿no chicos? Sí, venga, si hay un impostor No sé por qué de la persona que menos me fío en este juego es de Tarifa O sea, supongo que es por también lo que tengo en mente de Minecraft, ¿no? Que es la persona que más me ha jodido en Minecraft y es como que le tengo ahí un ratifilla, los ratiblinders Se le da bien el hecho de tomar, de dar por... No, 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 Ampeter me está siguiendo, Ampeter me está siguiendo, Ampeter me está siguiendo Si, Ampeter me separa a mi mano a la derecha Me está siguiendo, me va a matar, me mata, me mata, Ampeter me mata, Ampeter me mata Soy agente Gus, he expulsado por varias razones La primera, me he encontrado a Ampeter y desde que me lo he encontrado he empezado a seguirme Me parece ser que no he encontrado el botón de matar y he llegado al botón de emergencia antes de que me matase Y dos, no le he visto hacer una puta tarea desde que empiezo a jugar, o sea, tal cual lo digo Y aquí viene mi voto Vale, yo me iba a ir de un cuarto Mira, si Agustín me acusa así, sabiendo jugar y con todo lo que sabe, yo lo voy a votar a él Ampeter era... Vale, vale, que no pasa nada, Ampeter Yo estaba en un cuarto, estaba Ampeter y Vices Y no me quería ir porque estaba viendo a Ampeter con Vices Yo igual, Ampeter hacía cosas muy raras, era como que sería, se volvía muy raro Acabó, acá, acá Me he quedado con Vicente, Vicente no me ha matado, yo no lo he matado, era totalmente claro Vale, os voy a decir una cosa Yo no voto porque no lo tengo claro ¿Sabéis por qué, Ampeter? Porque lo he notado desde el inicio, cuando ha dicho Si hay un impostor, lo conozco y es Ampeter, mi voto va para mí Perfecto, Ampeter está afuera, Ampeter está afuera Ampeter está afuera Ahí está, Ampeter lo va a por ti Era Ampeter, era Ampeter 100% Era Ampeter 100% Como sea, me parto la polla Como sea, me, como, es, que es, es Bueno, pues chicos, vamos a ver Os voy a enseñar básicamente como se gana siendo un traidor una prueba Si primero venimos aquí, hacemos como que estamos haciendo una prueba que no estamos haciendo en ningún momento Y mientras estamos aquí haciendo una prueba que no estamos haciendo Voy a coger y voy a joder el reactor Claro, el reactor, si en 26 segundos no lo arreglan Peta toda la puta nave y a tomar por culo A Grecox, para empezar, le vamos a partir aquí lo que viene siendo ser la columna vertebral Y me voy a ir en una trampilla a tomar por Vicente no sabe jugar, dime que Vicente no sabe jugar Y acabo de encontrar yo al muerto Venga, ya, venga, Ampeter Es Ampeter Hay que votar ya, hay que votar ya Hay que darlo, no, espérate, vamos a dar los argumentos Yo he visto a Agustín y a Vicente juntos en la sala de navegación Y no estábamos haciendo nada Y Vicente incluso se ha quedado solo conmigo, no ha hecho nada y estábamos los tres así Sí, sí Yo, 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 yo te lo claro Yo no soy, os lo digo muy en serio, yo no soy Es complicado, pero si me votáis a mí, si me votáis a mí vais a mandar a uno a la mierda y no soy el importante Yo creo que Ampeter no es, Ampeter no es Yo estaba con Vicente y con Tarifa, no has visto a nadie cerca El único que he visto en 20 segundos antes ha sido Robles Señores, 15 segundos, 15 segundos, por favor, que hay que votar a alguien, ¿qué hacemos? No sé que es Agustín, pero no quiero decir nada más, adiós Joder, ¿por qué soy yo? Pero si estaba con nosotros Porque ninguno sabe sabotear un área, boludo Bueno, eso sí es verdad, lo he pensado Yo lo tengo claro y la siguiente está a gusto ya, eh Vamos a por Vicente, eh, o sea, a mí no me interesa nada más que matar a Vicente Si no encuentro a Vicente me va a delatar en la siguiente No voy a matar a Robles, si mato a Robles, o sea, quiero ganarme la confianza de Robles Es lo más importante ¿Dónde está Vicente? Es lo único que pienso, tengo que encontrar a Vicente, bro Chavales, chavales, chavales ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo de ver a la gente G meterse en una escotilla? ¿Sólo puede hacerse en una escotilla? ¿Eso es cierto? Pero, en plan, realmente, simplemente estaba rezando porque, porque Vicente no hablase Agustín, ¿qué tal del atajo del sabotaje? No, 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 con el sabotaje no ha sido, ha sido con lo de la trampilla de Vicente, tío Suerte, amigos, suerte Grecio, vamos a ello Eso era porque no estábamos roleando, un saludo Vas a cagar a Ampeter Bueno, a ver, me voy a ver con Vicente aquí Y no voy a matar a Vicente Como es alguien tan inocente, me voy a ganar la confianza de Vicente Posteriormente, voy a reventar a Ampeter Está aquí, cien por cien Efectivamente, Ampeter, cómeme el huevo izquierdo, hijo de... Voy a quedarme aquí un ratillo Estoy laburando así en la electricidad, tú sabes, uniendo cables Yo necesito que me vean, voy a tener coartadas No, 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 voy a... Voy a detectar yo el cadáver La voy a liar, la voy a liar bastísimo Pasa, chavales Acabo de encontrar a Ampeter totalmente desolado ¿Sospechas de alguien? No sospecha absolutamente nadie Y eso sé y soy consciente que me hace sospechoso Pero os lo prometo que no he visto absolutamente a nadie Más que el cadáver ahí moribundo Ha sido la parte de la izquierda del toque, no sé ni cómo se llama Yo estaba en la sala de navegación Con Vicente solo, me podría haber matado Full tranquilamente, que he tenido miedo y no me maté Por lo que veo no hay ningún argumento sólido Por lo cual yo voy a equipear el bot Obviamente yo ahora no puedo encontrar el siguiente cadáver Vicente confía en mí a muerte Yo a Vicente no lo puedo matar Confía en mí tanto que va a ser un argumento muy sólido Para liberarme Guau Voy a ir directamente aquí a la... A la electricidad que tiene que haber alguien A ver qué cosa Es que ahora mismo que se me sale el puto corazón por la boca Tengo el kit de izquierdo pulsado Me van a ganar con las putas pruebas de mierda Porque nadie va a la electricidad de mierda Y descubre el cadáver Ahora voy a encontrar yo cada vez el cadáver No me lo creo En plan casi al cien Casi al cien por cien Da igual lo que suelte por mi puta boca Que vas a querer votarme a mí Porque... No, ya te no, ya te no, ya te no Yo votaría... Yo quiero que Robles Agus, yo me fío de ti Pero es que Robles también no te pruebas Yo he estado con Vicente un montón de veces solo el torneo Y yo el único que sé que no es cien por cien Es Vicente O sea, Vicente pondría la mano en el puto fuego En el puto infierno ¿Por qué no? Y yo por ti también, bro Yo por ti también Yo quiero añadir una cosa Y es que yo he estado con Vicente y Agus De primeras he dicho cien por cien no son Me huele a Robles Luego he estado con Robles Y he estado haciendo pruebas todo el rato Y he dicho es Gref Dejadme un último argumento Y si quiere Robles defenderse Pero a mí en plan En cierta parte Robles creo que es Porque es bueno jugando Puede fingir que está haciendo tareas Perfectísimamente Conozco a Robles Y Vicente no es Y si tu tarifa dices que Vicente tampoco es Yo voy a decirme un argumento Porque yo voy a votar a Robles Yo voy a votar a Robles Yo voy a votar a Robles Yo he votado a Robles Si no eres tú Robles Eres tú 100% Es que si Es que Vicente Es que Vicente Es que si Es que ¿Qué le pasa? Si no es Robles Es tarifa 100% Si es él ¿Defenderme? ¿Cómo? ¿Qué? 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 No No Si venga ya Venga ya Venga ya Es tarifa Es tarifa No pienso jugar Habiendo un puto asesino Y sabiendo quién es No pienso jugar Paso Vicente No eres tú ni de coña bro Yo no soy Yo no prometo Vicente Vicente escúchame Hubieses ganado bro Si me matas ganas Es así Queda uno Y si yo te mato gano Es tarifa 100% Madre mía Agustín Agustín Si no eres tú Eres un marguero Vicente Vicente muchas gracias por ser Mi socio En estos asesinatos Sinceramente Me encuentro ahora mismo Ante mi primera Visitoria Pero eres un gilipollas Eres un gilipollas A ver a ver Dejadme hablar Dejadme hablar Dejadme hablar Claro bro Pero si estás todo el rato conmigo Y en ningún momento me matas No puedo dudar de él Y contigo no estás en ningún momento Pero contigo no estás en ningún momento Tarifa cabrón ¿Qué tengo aquí al lado? Confío tantísimo en ti Que me voy a poner a descargar porno al lado tuyo Vicente no es otra vez Es que es imposible que sea Vicente Si no me ha matado a Vicente es que es malísimo Esta es opción Greg Cox viene pero se va Puede ser porque me tenga miedo lo comprendo Después que no me diga nada tío Le podría haber rebanado Han ido por el más indefenso Me acabo de encontrar El cuerpo de Ampeter completamente cortado A la mitad y estoy un poco en shock Yo estaba en la electricidad y he visto a Vicente Y a Greth juntos Al único que no he visto ha sido a Robles Y que casualidad que ese chaval Buena estrategia esa de ser el traidor Joder la luz y arreglarla Es bastante buena estrategia Esquipeamos voto pero Tengo dudas He completado todas las misiones Queda una misión Queda una puta misión No, es Robles Como no Voten a Robles Greth, 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 Greth Hola a todos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? He reportado yo He encontrado el cuerpo de Agustín Diré que Tarifa ha estado todo el rato conmigo Como si fuera mi puta sombra Y esto me hace dudar Del guacho Pero obviamente tampoco tengo pruebas Para decir que Vicente no es Hay una cosa que me raya Y es que están siendo muertes muy limpias Y eso creo que Vicente no sería capaz de hacerlo Es que es muy difícil, eh Robles, una pregunta ¿Eres tú el impostor? Sí Vale, pues solo leí O sea, acabas de decir que sí Pues yo te bordo también, bro Te acabas de declarar No lo creo No lo creo Y él me cago encima Dime que sí, por favor Dime que sí, por favor Dime que sí, por favor No te creo, bro Por favor, dime que sí Dime que sí, por favor Pero vamos a ver Digo antes de mutearme Si me mata o me ha silenciado Y nadie duda de eso, tío ¡Hola! Yo creo que es Tarifa Por esa reacción Tarifa haciendo la misión típica de ahí Quiero ver que la papelera Realmente... No, 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 no No, 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 no No ¡Justiño! ¿Qué haces? Hola, hola Soy yo Soy yo Soy yo del megafono Pero tengo que decir que he votado Porque Tarifa me ha seguido por toda la sala inicial O sea, Tarifa, ¿para qué hace ese sobre Ni que oliese muy bien? He empezado Y he ido a mear Me he quedado ahí y nada, he ido a hacer la primera prueba Tirar la basura apareció el agente Y digo voy a seguirle porque quería hacer el pelotudo De las tres vueltas y ya está y me ha denunciado Agustín denuncia a la mínima, tío No, Tarifa, bro No sé qué tenéis contra Peter, pero podéis Tarifa, ¿cómo que a la mínima, bro? He escapado de tus garras, bro Era un puma siguiéndome ¿Qué es lo que hago con Vicente y con Grevle? Sigo así Me encuentro a Grev Me encuentro a Robles, por favor, no, por favor, no Me voy con Grev Y Robles se va Yo tengo un argumento contra Robles muy tocho Yo creo que es Robles, Robles está jugándolo, me da muy gala Voy para navegación, si me encuentro un cadáver en navegación Es Robles, si yo me encuentro a mí mismo un cadáver en navegación Es Robles, sin ningún tipo de duda Como había encontrado Robles el cadáver Eh, chavales Chavales, es una locura Porque acabo de encontrar El cuerpo cortado a la mitad De Grev y no sé si lo cortaron Con una katana, con un cúter o con un bisturí Porque lo hizo muy bien Y encima lo tiró en el borde de la nave Como para que nadie lo vea Literalmente, por tú verlo Eh, ¿alguna acusación Robles? No tengo ninguna acusación porque no vi a nadie prácticamente Ok, eh, levanto la mano chicos Y hago aquí un, eh, una recopilación de información Que tengo bastante importante Iba para la electricidad Y he visto como el tito Robles salía de ahí Nada preocupante porque puede ser que se hubiese arreglando un par de cables He ido a electricidad He entrado dentro Que es todo, todo traidor sabe que eso es un buen lugar para matar Y Robles ha vuelto Robles ha vuelto Te han escondido que está Robles Y Robles ha vuelto Robles ha vuelto a la electricidad ¿Por qué iba a volver? ¿Y yo por qué he ido a la electricidad mientras me seguía? Porque estaba Grev Y quería salvarme Y después dejaba a Robles ahí solos con Grev O sea, yo voto a Robles Básicamente yo estaba, eh, más o menos como por la zona de seguridad A la izquierda de la nave Estaba subiéndome cruza a Grev bajando Y yo sabía que estaba August ¿Y qué hice? Dije, no, pará, si alguno de los otros está muerto es el otro Y me los encontré a los dos en electricidad Y dije, ok, no, no hay ninguno muerto Me voy Y después, bueno, cuando estaba en navegación Baje y me encontré a Grev Es 100% el puto Robles A mí no me la lía Pero claro Múteate, gilipollas Ya puedo creer No me lo voy a ver Es simplemente una persona como tonta, ¿no? Pero tío, ¿qué hacéis con él? Pero vamos mutea a los hijos de puta Pero que no te has muteado tú Pero puedes pulsar el botón, Robles Sí, puedo usar el botón Vale, vale Ok ¡Una vaca! ¡Una vaca! Ok, yo me voy a la chica A ver, Robles, ¿por qué has parado el juego? ¿Qué has visto extraño? Yo, básicamente, viste, ¿viste? Tras de electricidad, te hiciste el que ibas a trabajar Y encima después te fuiste Y pero volviste a amagar como para ver ¿Qué hacía yo? Si me iba, se me quedaba ahí trabajando Y que esto que el otro Yo tengo mi voto Yo tengo mi voto también Señores, a los que seáis fantasmas Vicente no se ha muteado Y ha dicho, quiero matar a alguien más Alguien ya Quiero que lo sepáis Yo no me muteo Y digo, literalmente Tengo que matar a alguien ya Y estoy todo desmuteado Escúchame, una cosa tengo que decir Una cosa tengo que decir Aplaudo a Vicente porque la he jugado muy bien O sea Sí, sí, sí Pero él la ha apoyado porque no le hacía falta Ni defenderse de la mierda que os he echado Mierda, tío Pero es que el puto El puto Vicente me ha jugado La misma mala pasada que le he jugado yo antes No me mataba cuando estaba cerca a mí Yo no podía desconfiar de él Me ha parecido increíble Me lo he pasado de puta madre Me encanta este juego Y lo jugaría todos los días de mi vida Pero si me tocase Dos veces más En plan, cuatro veces Aunque fuese, bro Hubiese sido algo más divertido Pero bueno Espero que os haya encantado Os envío un besazo, un abrazo Y me voy a cenar Que me estoy muriendo Ey, y si te ha gustado el vídeo No olvides darle like Suscribirte Mirar un vídeo anterior o aleatorio Y sobre todo Seguirme en mi página de Facebook Donde hago directo todos los días A las 3 de la tarde Hora española Espero que os encanten mis vídeos Mis directos Y nos vemos mañana por el canal Un besazo Un abrazo Y chao, chao Prrrr